Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Friends. La última vez creo que... sí, lo dejamos en que habíamos perdido contra la entrenadora misteriosa M y quería yo pues entrenar un poco. También evolucioné a Magmar, a Magmortal. Al fin logré hacerlo encontrando dicho objeto, que es el magmatizador. Simplemente hay que subirle de nivel con el magmatizador puesto durante el día y evoluciona, ¿vale? Es una forma sencilla de conseguirlo. El magmatizador estaba en Nizla del Sol, estaba escondido por ahí en la playa. Y bueno, lo tengo aquí al 42. Glass 1 38, Tropius 38, Luxray 42, Sharpedo 38 y Claydor 40. Y vamos a darle un segundo round y espero poder pasármela ya para poder seguir avanzando con el gameplay. Aquí tenemos a M de nuevo, que me va a curar, ¿no? Otra vez. Aunque ahora no lo necesito. Y bueno, me repite lo mismo de antes y lucharemos. Es una entrenadora muy fuerte, la verdad. Y lo más normal es perder, yo creo. Pero te está hecho para que llegues ahí, inesperadamente. Te encuentres contra un combate muy difícil y pierdas. Luego, entrenas un poco, vuelvas y así la venzas. Bien, empieza con el Ursaring al 40. Aquí es cuando tengo la duda. Me merece la pena hacer Brick Break o Lava Bloom. Vamos a Lava Bloom, al Stab. Y ese ataque especial que tiene Magmortar es mucho más fuerte. No parece haber funcionado muy bien, así que... Esta vez voy a probar con Demolición. ¡Guau! Esto es lo que no me lo esperaba. ¿Cómo es posible? Lo acabo de quemar. Tendría que tener el ataque reducido. Bien, vamos a sacar a Sharpido, supongo. No, no, le puse el Rocky Helmet a Magmortar y eso ha ayudado también bastante. Vamos a hacer ahora un Crunch. ¿Tendrá Ursaring un ataque, una defensa especial muy alta? No me acuerdo de los stats de Ursaring. Normal es que tenga un ataque muy fuerte, un ataque físico. Y lo demás, pues, ni idea. Ni Miss Magius. Vale, para Miss Magius lo tengo relativamente sencillo. Mentira, me ha hecho un rayo el hijo de... ¡Guau! ¿Os lo podéis creer? Yo no me lo puedo creer. Yo no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Shadow Wall. La madre que parió. Está haciendo Unas. Unas me está haciendo... Menos mal. Maldita M. Rayo, ¿eh? Me hizo rayo. Empolion. Vale. Hazle un buen Thunderfunk ahí. Revientale. Tiene buena defensa física porque... Bueno. Mal asunto, chicos. Mal asunto. ¡Qué rabia, tío! Está chungo de narices. A ver, Magical Leaf. O Razor Leaf. Voy a tener que resucitar a... Y me quema. Vale. Tenía que haber usado Magical Leaf. O sea, el gafismo en este combate... Es increíble. No digas más. Voy a resucitar a... Qué puta mala suerte, tío. No me digas que no tengo... Sí, que tengo 10. Vale, vale. Qué manera de reventarme la existencia. Genial. A ver, me va a vencer. Vamos a dejarnos vencer porque... Es protección. 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 Venga, Luxray, haz algo bueno. No, 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 no. Vuelve atrás. Mierda. No sé si tengo suficiente vida... Para resistir un ataque suyo. Es que al dar precisamente... Má... No soy rápido... No soy lo suficientemente rápido como para... O sí. Oh, fuck yes, yes, yes. Perdón. Quiero ganar. O sea, quiero ganar... Ya. O sea... Zoroark no me gusta. Zoroark no me gusta. Al contra Zoroark... Tengo Magmortar. Vamos a usar... Vamos a usar... Revivir... En Magmortar. ¿Vale? Like this. Chungo, 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 chungo. Tengo alguna... Hiperpoción, sí. Vale, Magmortar. Tú eres... Mi esperanza ahí. Mal asunto. Volcarona. Vale, contra Volcarona. Laun... ¿Qué le puedo hacer? Un Frostbreath. Un Ice Shard. No creo que sea lo suficientemente rápido. No, definitivamente mala idea. Tenía que haber aprovechado y... Falla, please. Falla. Falla. Tengo que... Tengo que revivir también a... A... A Claydol. Ah, o sea, no. No hace falta. Pues revivimos a... Yo qué sé, a Luxray. Que es uno de los potentorros que tenemos. Falla, falla, falla. Eso me gusta. No. Full Restore no. Hiperpoción. ¿Y qué más? Bueno. La cosa es que... Aunque le haga por 4. Ancien Power. Poder Ancestral. No sé yo si bastará. Porque... Es un ataque débil. Claydol tampoco tiene un ataque muy subido. Y esto nos revienta. Nos revienta. Me había olvidado que tiene un bus... Back... Bass, perdón. Eh... Oh, Dios mío. No sé cómo vamos a conseguirlo. Pero tenemos que conseguirlo, señores. Tenemos que... Que hacerlo. Thunderfunk. Y esto va a doler. Y tanto. Vale. Tenemos que resucitar aquí a... Tenemos que resucitar... A nuestro compañero Sharpido. No tienes mucho nivel, Sharpido, tampoco. Heat Wave. Nos revienta. La cosa es que si no soy más rápido con... Con Sharpido. Quizá una Quaget sería... Mejor. Mejor Surf. Bien. Soy más rápido. Por favor, dime que lo revienta. Sí. Sí. ¿Qué te queda? Dime que te queda solo a Zoroark. Please, dime que te queda solo a Zoroark. Ah, no. Le queda Shatu. Le queda Shatu. Mierda. Vale. Pero contra Zoroark. Prefiero tener a... A McMortar. Contra Shatu tengo un buen crunch. Por parte de... De Sharpido. Así que... Creo que podemos contra él. Pero este desgraciado... Este Night Daze... Duele mucho. Por suerte no nos quita más de la mitad. Nosotros sí que le quitamos más de la mitad. Por favor, dime que... Oh, mierda. Bueno, creo que nos basta. Venga ya, hombre. Le sacamos a... Sharpido. Si nos hace psíquico... Lo resistiremos. Así que... Toma. Toma, resiste. Resiste, Sharpido. Crunch. Menos mal que Sharpido es rápido. Ahí está. No me lo puedo creer que lo vayamos a conseguir. Y yo he hecho el juego. Imagínate alguien que no... Que venga completamente sin idea, ¿no? De lo que se va a encontrar. Vale, aquí no creo que podemos hacer demasiado. Salvo darle... Una Quaget. Creo que aquí nos revienta por completo. La buena noticia es que... ¡Oh! ¡Sí! Vale. La cosa es que si nos hace un crítico y nos mata... Se acabó. La buena noticia es que lo tenemos a... Bueno, lo tenemos así. Este es el momento de la verdad. Si me vence... Si me hace un crítico... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cerca he estado! ¡Oh! Menos mal que no he tenido que repetir este combate. De verdad, me hubiese dado... Un infarto. ¡Aleluya! Quizás debería confiar en ti después de todo. Sí, porque después de haberte vencido... Más te vale confiar en mí. Déjame reconversar tus esfuerzos con este valioso objeto. ¡Uh! El huevo suerte. Eso... Mira. Nos viene de lujo para subir de nivel. Le permitirá ganar mucho más experiencia al Pokémon que lo lleve equipado. Está claro que te prejuzgue. Puede que merezcas una oportunidad. Debo meditar el asunto a solas. No sé si nos volveremos a ver. Eso es algo que ya decidiré. Prosigue en tu camino entrenador. ¡Oh! Y nos manda... Fuera. ¿A dónde crees que vas? ¡Oh! Ya no nos deja entrar. Bueno, pues nada. Pues tendremos que... Tendremos que volver... A... Esta vez sí. A... Isla del Sol. Que es donde hay el gimnasio. El último gimnasio de la demo. Y veremos... A ver qué tal. Hemos entrenado para M. Espero tener el nivel suficiente. Vamos a usar un... Lo dicho, este juego jugando por la noche... En algunos sitios gana bastante. Porque hay eventos o cosas especiales que... Que ya veréis. Si lo jugáis, ya veréis. Hay cosas escondidillas. Vamos a usar aquí un... ¿Tengo o no tengo? ¿Cómo se llaman el... Repelentes? ¿No tengo repelentes? Sí tengo, ¿no? En serio no tengo. Aquí tienen que estar, ¿no? Sí. Aquí está Super Appel. Venga. Super Repel. Super Repel. Super Repel. Vale. No sé si ponerme a pescar aquí. Tengo la super caña. Puedo intentarlo. A ver si me encuentro alguna cosa chachi. Porque... Hay cosas chachis a veces. Si pescas con la caña adecuada... ¿Dónde están? Aquí está. Super Rot. Luz. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! A ver qué sale. ¡Hostia puta madre! No está mal, ¿eh? Un Wish Cash al 40. ¡Oh, mierda! Estoy muy mal ahora mismo. ¡Uf! Menos mal que he podido escapar. Un Wish Cash al 40. ¡Joder! El nivel está bien. Y un Wish Cash es un Wish Cash. Así que... ¡Ey! Ahora. Hay cosas más interesantes que eso. Eso tendréis que comprobarlo vosotros. Si queréis. Lo genial de... Hacer un juego tú mismo. Es que puedes meter ahí... Pokémon interesantes como de... En plan... Si sale, sale. Y si no sale, pues no sale. Ya sabes a lo que me refiero. Aún no sé si estoy yendo por el sitio... No, porque tengo que ir ahora a... Tengo que ir... Tengo que ir... Vale, sí, ya, sí. Aún no hay vuelo en este juego porque... Primero porque me gusta incentivar lo que es el paseo por la región. Y segundo porque necesito un mapa, tenerlo completado. Y aún no tengo ni siquiera el mapa... El mapa hecho. Así que eso. A ver, vamos a usar otro... Otro repelente. Porque la verdad es que esto está pesado. Pesado, pesado, pesado. ¿Dónde está el repelente? Aquí está. Y bueno, a ver si termino este gameplay. La verdad es que si sigo subiendo este gameplay... No es porque sea... No es porque esté siendo popular, ni mucho menos. Porque poca gente lo ve. Normal. Normal que poca gente lo vea. Quiero decir... No sé. Pero quiero terminarlo porque... Por cariño, porque es un juego que he hecho yo. Y hacer un propio gameplay de mi propio juego... Es algo que me hacía mucha ilusión. Así que ahí está. No veo muchos más motivos para... Para ello. Aquí está el iPom que te sigue bastante, ¿sabes? Como que te sigue, ¿sabes? Vamos a probar si nos sale a Celebi. Solo una vez. Solo un intento. Porque... Ya os dije que Celebi tiene como... Tres sitios en los que puede aparecer. Y este es uno de ellos. Molaría que pareciese. Pero no creo que vaya a ser el caso. Un Cotoní. Si queréis un Cotoní. O la evolución. Este es el sitio. No creo que me vaya a parecer... Por arte de magia... Celebi. De magia de suerte, ¿verdad? Venga. Último intento. No debería estar perdiendo el tiempo aquí. Pero es que me hace ilusión. Es como ese... Ese thrill de decir... De decir... Y si aparece. Y si aparece. Pansear. Aquí están los... Los... Los monos estos, ¿eh? Los... Pansear... Simesh... Digo, Simesh... Panseh... Y el otro. Panpur, Panseichi... Pan... Pansear. Ah, fuck, shit. Malditos tuernudos. A ver. Aquí sí quiero... Lo repelente porque... Esta zona es muy... Cansina. Todas las cuevas son cansinas. Bien. Vale. Y no tenemos la La MO Fuerza aún Es la última MO que podemos construir en el juego Y la necesitaremos para avanzar A la última zona jugable Y este gimnasio que viene ahora Nos permite usar la fuera de combate Así que, vaya Oh, shit Oh, un Shunker, fíjate Fíjate que me importa, más bien poco Un Shunker nivel 3, ahora mismo Shunker es el Pokémon con Stats base más bajos del juego, creo Recordad Ya os enseñé el sitio, es verdad Que por aquí hay una zona Que si subes arriba a la derecha Hay como eso, un sitio Y de noche Cambia, es distinto Así que eso No digo nada más Vale, volvemos Vale, es la del sol Aquí está el gimnasio Como veis, ya no hay un tío delante Construyéndonos la entrada Vamos a entrar Uh, mola la música A ver Combates dobles, así que ¿Qué tipo será? Creo que era cero Contra cero Irá bien el tierra Ahora sigamos a colocar a más muertas y a Claydor Miramos a los dos, sí, creo que sí Te vas a arrepentir de haber entrado A ver Creo que lo dejaremos justo delante de la líder Tipo duro, no sé qué Tipo duro, no sé cuántos Clean Clang Y... Y Lairon Lairon, hostia ¿Tenemos ataque de área? Con Lava Plume Creo que sí Y Earth Power Pues no sé si me va a dar a Claydor Lava Plume Espero que no Mierda, sí Pues mejor no lo uso Mejor uso Puño Fuego Y se acabó Tenía que haber usado El Earth Power con Lairon Lairon Earth Power Ah, mira, pues Vale, es que pensaba que ya se había Por alguna razón pensé que ya se había usado Vale, perfecto Bien, recuperas un poco de vida Claydor Y Magmortal sube a 43 Y Claydor sube a 41 Fucking yes Y Skar Morin Skar Morin Vale, aquí vamos a usar un Ancient Power Porque... Creo que el Puño Fuego va a bastar Ah, pues no, no, no va a ser Bueno, pues... Pues no No le ganamos un golpe Skar Morin Por cierto, los niveles Los niveles están altos, o sea, así que... Nos va bien tener un Magmortal La verdad es que sí Ese rico Magmortal Ese rico, rico, rico Magmortal Que te peten ¡Arrepiéntete! Dios, la gente es muy... Eh, grosera, ¿no? ¡Eh, alto ahí! ¡Ni un paso más! Let's see Tipo duro Ford Tipo duro Ian Quieren combatir Ferrosi Y Magneson Vale, vale, vale Vamos a hacer un Fire Punch Que nos cargamos a este seguro Y con un Earth Powder Creo que también nos cargamos a Magneson Les hacemos por 4 en ambos casos, así que... Good News Good News Un Durant Durant Oh, en serio Ah, que tienes Turbio Vale, vale Eso nos dará mucha... Espera, no recupera vida Con el Shell Bell Quizá es un bug De... De RPG Maker De Pokémon Essentials No sé Puede ser un bug Uy, va Mal asunto Mal asunto Bueno, vamos a sacar a... Yo que sé A Sharpido O mejor a... A Luxray No sé Vale No hay problema Ponyard Vale Pues vamos a usar a... Fire Punch También Y contigo Pues... Yo sé Un... Thunder Con que no haga daño Total Le queda un PS Así que... Será fácil Ahí está Creo que Volveré a A recuperar a Claydol Y también Puede que compre Algún objeto Por mí puedes pasar Hoy no estaba en forma Vale Vamos a volver Un segundín Y adquirimos Unos Cuantos Bienes Y muebles Ya queda poco Del juego Yo creo que Me grabo Unos Cuantos Capítulos Pocos más Y ya Pero queda parte Que me gusta O sea Que guay Podemos comprar Aquí Cuatro Revivires Hiperpociones Tengo suficiente Un par Más Venga Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Los repelentes Vamos a comparar Yo sé 27 Va a tener 30 Ok Y a salir De aquí Oh yes Come on Gimnasio Diesel El Sol Líder Scarlett 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 Johansson Scarlett Ep Mira Queda poco Ya creo Creo Dámelo todo Digo Por favor ¿Me das algo? Vale Esta gente Está muy chiflada ¿No? Tipo duro Steve Y tipo duro Sabo Sabo Steelix Y Forre 3 42 43 Vale Este tiene que A ver con un Fire Punch Y este tiene que Dolerle bastante A un Earth Power Ahí está Bueno no Coño Que tiene Sturdy También la madre Que le parió Con el Sturdy De los Cojones Ah ya Crunch Me revienta Casi me revienta Forre 3 ¿Qué me vas a hacer? Oh venga ya Dejadme Dejad de Fukusearme Pendejos Huevones Earth Power Magneton Shell Bell Lo veis No recupera vida En los combates dobles Creo que es un bug Simplemente Ya Que es un bug Vale Vamos a hacer un Earth Power Aquí Mat ¿Mueres? No mueres Vale Por suerte Clayton Es más rápido Y ya está ¿Verdad que está? Ya está No tienes más No recupera Punto Seguida Vale Clayton Sube al Número 42 Que nuestro traje Es cutre Lo siento Hoy no llega A fin de mes Frases Estúpidas Que dice la gente No sé No sé qué digo Si soy yo El que Les ha puesto Esas frases A ver Hiperpoción Vamos a ver Creo que ya está Es el último Sí Eso ya es el El líder Ya veremos Qué tal No No te dejaré llegar A nuestra líder El acero nos representa Somos duros y fríos La tenemos dura Y mejor paro Me gustaría que este juego Lo jugara a rango No creo que nunca ocurra Pero Me parecería gracioso Lo jugara Nunca lo jugara Que si Ni siquiera juega Juegos fanmade Buenos Ya de por sí Menos va a jugar el mío Que Está por ahí En el limbo A ver Qué podemos hacer aquí Un Fire Punch Contra este Es que Bronzone Bronzone Es peligroso Y contra Magnemite Indudablemente Versa Power No sé yo si ¿Veis? Es que es duro Es duro de pelar Magnemite Por favor No tengas Sturdy No Tiene Sturdy Caca Block Bueno pues vale Úsame Block No me importa Vamos a repetir Lo mismo de antes Y no tendríamos Que tener ningún problema Vale Bronzone Out Y Magnemite Out ¿Tenéis algo más Para nosotros? Veldum 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 No creo que sea ningún problema Uy ¿Tiene levitar Veldum? ¿Tiene levitar Veldum? Me suena que Que sí O cuerpo puro también Ah mira un Aaron Ah mira un Aaron Ahora está muerto Este sí tiene Sturdy Sí Me cago en los Sturdy Y Venga Que eso ya casi está Y No hace falta ir a curar Lo voy a dejar así ¿Por qué? Poco Olvida todo lo que dije Ok 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 Estamos ya delante De la líder Scarlet Y creo que lo voy a dejar Por aquí No tengo ni idea De cuánto tiempo llevo Pero 44 42 Deberíamos de poder Vamos a guardar Y vamos a dejarlo aquí Si os parece ¿Vale? En el siguiente episodio Lucharemos contra Scarlet Si la vencemos Perfecto Y proseguiremos A ver que surge Bueno Espero que os haya gustado Dadle un like Si es así Recordad que podéis descargar el juego Abajo en la descripción Si tenéis alguna duda al respecto No dudéis en comentar Y preguntarme Si sos nuevos al canal Suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio Adiós